En el Gran Palacio del Pueblo, el jefe de Estado de la República Popular China, Xi Jinping, recibió este viernes al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien realiza una visita oficial al gigante asiático. Tras el saludo de bienvenida, ambos mandatarios presentaron sus respectivas delegaciones oficiales y luego se escucharon en el Gran Palacio del Pueblo las notas de los signos nacionales de las dos naciones hermanas. Durante la ceremonia de recibimiento, Díaz-Canel y Xi Jinping pasaron revista a las tropas formadas en honor del jefe de Estado cubano. Posteriormente, las tropas marcharon ante los mandatarios de Cuba y de China. Tras la ceremonia, ambas delegaciones sostuvieron conversaciones oficiales en las que el presidente chino, Xi Jinping, comenzó su intervención trasladando un sincero saludo al general de ejército, Raúl Castro Ruz. El líder chino resaltó que el presidente Díaz-Canel es el primer mandatario de América Latina que, invitado por él, visita la nación asiática luego del 20 Congreso del Partido Comunista, expresión, dijo, de la amistosa relación entre sus pueblos, partidos y gobiernos. Vínculos, expresó Xi Jinping, que datan de hace más de 60 años, pues fue Cuba, recordó, el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas con la nueva China. Cuba siempre ha llevado la delantera de los países de la región en desarrollar relaciones con China. Y los lazos sinucubanos se han convertido en un caso ejemplar de la solidaridad y cooperación entre países socialistas y de sincero apoyo mutuo entre países en desarrollo. Hallándonos en el nuevo punto de partida histórico, estamos dispuestos a seguir trabajando junto con Cuba para profundizar la confianza mutua política y ensanchar la cooperación práctica, apoyarnos mutuamente en los temas tocantes a nuestros respectivos intereses vitales y fortalecer la coordinación y la concertación en los asuntos internacionales, con miras a avanzar de la mano en el camino de la construcción socialista con características propias y profundizar sin cesar las relaciones sinucubanas de la nueva era. Por su parte, el presidente cubano expresó a Xi Jinping su satisfacción y honor por este encuentro y le agradeció por la cordial invitación para visitar China. Para nosotros esta es una expresión de la alta prioridad y de la atención personal que le concedemos a nuestros entrañables lazos de amistad y de cooperación. Le traslado los saludos cordiales de su amigo el general de ejército Raúl Castro Ruz. Les reitero las más cálidas felicitaciones por los exitosos resultados del 20 Congreso del Partido y valoramos de forma muy positiva los aportes teóricos y prácticos de su liderazgo al frente del partido en la construcción del socialismo con características chinas en la nueva era, lo que consideramos un verdadero estímulo para todas las fuerzas progresistas a nivel mundial. En sus palabras, el jefe de Estado cubano recordó que esta, su segunda visita oficial a la nación asiática, coincide con el sexto aniversario del fallecimiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien siempre destacó las virtudes de Xi Jinping como líder revolucionario. Asimismo, le explicó al mandatario la actual situación económica de Cuba, agravada en los últimos tres años por el recrudecimiento de la política de bloqueo de Estados Unidos. A esto se sumó la crisis que provocó a nivel mundial la COVID y las complejidades que también a nivel internacional se han manifestado. Pero nosotros tenemos convicciones, hemos desarrollado el concepto de la resistencia creativa y estamos convencidos de que podemos salir al frente a todas estas situaciones, superar estas adversidades. Seguidamente, ambos mandatarios sostuvieron conversaciones privadas y más tarde, representantes de las dos delegaciones ante los jefes de Estado firmaron una docena de acuerdos o memorandos de entendimientos en sectores del comercio exterior y la inversión extranjera, destacándose la cooperación para la promoción de la ruta y la franja de la seda, así como proyectos conjuntos en las telecomunicaciones y la energía renovable. Con la firma de estos acuerdos en el Gran Palacio del Pueblo Chino este 25 de noviembre, se fortalecen aún más las históricas relaciones económicas, políticas, comerciales y culturales entre Cuba y el gigante asiático. Desde Beijing, capital de la República Popular China, Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.